El día de ayer nosotros en la Secretaría de Energía recibimos a un grupo de personas que se identificó como comisionistas de reparto de gas LP en la Ciudad de México. Esa figura no existe regulada en la Comisión Reguladora de Energía, o sea, no los tenemos identificados, no están en un padrón. Sin embargo, pues nosotros recibimos a los ciudadanos que van. Llevaban una petición específica de que querían que se subiera un peso o dos pesos, creo que un peso más el kilo del gas, para que ellos pudieran obtener una ganancia mayor. Se les explicó cómo se fija el precio del gas, la situación mundial de los precios de gas. Se les tomó sus datos y hasta ahí, saliendo de la Secretaría de Energía, pues hicieron un manifiesto y en varias partes de la ciudad. Yo hablé con la jefa de gobierno, que no es un tema ni un problema de la jefa de gobierno, esto es federal. Le dije, a ver, lo vamos a atender. Y desde ayer lo hemos estado atendiendo, sobre todo con los distribuidores. Porque quienes sí están regulados, quienes sí están dentro de un padrón y sus impuestos y todo, son los distribuidores. Entonces hemos estado hablando con ellos, pues para ver el tema, sobre todo del precio del gas, que está presionado a nivel internacional y que nosotros estamos manteniendo unos márgenes de ganancia menores a los que tenían antes, que aparte eran altos, pero que ahora está presionado el gas. Y sí, los distribuidores han entendido, hemos estado platicando con ellos, y bueno, vamos a ir caminando en estos días, pero ellos tienen en sus plantas gas y el servicio va a ir saliendo, aparte del gas bienestar, que ya está en la Ciudad de México. Sí, esa era la pregunta siguiente, secretaria. ¿Gas bienestar ha podido frenar el incremento de los precios? Porque entiendo que la inconformidad no se ha logrado todavía frenar. No, no, Pepe, mira, el 30 de julio la Secretaría de Energía emitió una emergencia económica porque los precios del gas estaban disparando y los márgenes de ganancia subieron en una forma muy alta. ...de parte de otros de esta reforma. En términos, y te estoy hablando de especialistas no solamente económicos, sino también especialistas en bienestar social. O sea, en términos económicos te estaría hablando del costo de producción y de precios. En términos de bienestar social te estaría hablando del costo para los hogares, de la generación y el costo final que tiene para el consumidor la energía, la luz que todos pagamos y el resto de los grupos parlamentarios. Yo te diría que desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista internacional, que por decirlo suavecito, estaría México en problemas con su principal socio comercial, pero también con la Unión Europea, también con el acuerdo del Pacífico, el Transpacífico, sino que también los ambientalistas han levantado la voz para decir, oigan, esto va absolutamente en sentido contrario a cómo va la tendencia mundial de generar energía a través de energías limpias, ¿no? Se eliminan, como tú sabes, los certificados de energía limpia, en fin. Y en lo jurídico, que otra vez, algo que necesita mucho, acaban de salir las cifras, Pepe, de inversión, y pues cómo están cayendo las cifras de inversión, porque incluso las del Estado, ¿no? Pero para los empresarios la certeza jurídica, pues pareciera que no es un valor en la presente administración, porque a pesar de que lo acaba de decir la secretaria Nale, que no se trata de concesión, se trata de permisos, de todas maneras, si tú tienes un permiso a cierto número de años y de repente te cambian la jugada, dices, no, pues la próxima no invierto porque este gobierno no me está garantizando, ¿sí?, que mi inversión va a tener, vamos a ponerlo en términos de López Obrador, un retorno justo, no un retorno abusivo. Y en lo institucional, pues esta concentración del poder, de la cual además se vanagloriaron, cuando te dice Rocío Nale, vamos a poner en orden el sector energético, y cuando me dicen ponerlo en orden, lo que nos está diciendo es que va a haber una concentración del poder completa, ¿sí?, porque desaparece la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y por si fuera poco, pues el Centro Nacional de Control de Energía, que tenía cierta autonomía de la Comisión Federal de Electricidad, y ahora se va. Entonces, en ese sentido, no cometió ninguna ilegalidad al estar en el Junán de aquí de las Lomas, pero bueno, pero se ve mal, Pepe, o sea, realmente, este es un hombre, este es, vamos a decirlo con todas sus letras, este es un criminal confeso. No, exacto, es lo que te iba a decir, confeso de haber recibido sobornos de la multinacional Odebrecht, confeso de delincuencia organizada. Bueno, confeso de que él... No, de haber recibido los sobornos. De haber recibido los sobornos, sí, más de 10 millones de dólares. Y lo acusan de delincuencia organizada. Y lavado de dinero. Y lavado de dinero. Pero también quiero decir que en su denuncia de hechos, la que él hizo a la Fiscalía, él confiesa que se quedó más de un millón de dólares de los 10 millones de dólares que recibió. O sea, este, también aparte de recibir los sobornos, él es un ladrón, porque pues él se quedó, él fue parte de los beneficiarios, digamos, de este, de estos sobornos. Dinero que comenzó a entrar cuando la campaña política de Enrique Peña Nieto, del PRI a la presidencia, ahí empezó a entrar el dinero, el billete, y después más dinero para contratos y demás. Contratos ya, él como director general de Pemex... Él no creía que iba a ser director de Pemex, es más, ni se lo imaginaba. Él se veía sentado en la silla del canciller, de secretario de Relaciones Exteriores. Pues a lo mejor hubiera estado mejor ahí, porque ahí hay menos dinero, ¿no?, circulando que en Pemex. Pero mira, es un ladrón, vamos a decirlo a todos, es un ladrón con el que llegó la fiscalía a un acuerdo, que te lo permite la ley, y yo estoy de acuerdo con eso que se llama la delación premiada, es decir, agarrar a criminales y decirle, a cambio de que tú me des testimonio y pruebas de que hay peces más gordos involucrados o crímenes más duros, te voy a perdonar, te voy a dar un trato preferencial, ¿no? Y esto es lo que hizo la fiscalía. Es el criterio de oportunidad, el criterio de oportunidad, que es fundamental en los sistemas judiciales, ¿no?, esto de negociar con criminales de poca monta para conseguir a los verdaderos criminales. Aquí lo interesante, Pepe, es él a quién acusa. Por un lado, acusa a sus, ahí sí, sus jefes... Luis Videgaray. Luis Videgaray, secretario de Hacienda, y al presidente Peña Nieto. Él dice que el presidente Peña Nieto sabía y autorizó de estos sobornos, ¿no? Y por otro lado, también dice que hay una serie de panistas a los que repartió dinero, sobornos, para que aprobaran las reformas, este, las reformas... Energética, estructurales. Ahora, el tema aquí, Pepe, es que la fiscalía se ha ido en contra de los panistas. Ya está el senador, ex senador Lavalle en la cárcel. José Luis Lavalle en la cárcel. Está acusado Francisco Javier García, cabeza de vaca, gobernador de... De Tamaulipas. Y también ya requirieron la justicia a Ricardo Anaya, que como sabemos, está en el exilio. Se fueron duro contra los panistas. Pero no han tocado a los priistas.